Ayer protagonizaste un hecho en la conferencia de prensa con el presidente Mauricio Macri y queremos que lo cuentes vos, ¿qué es lo que pasó? La verdad que es una simple pregunta. Yo estaba en el lobby del hotel Zijof, donde está alojado Macri, Massa, Aguada y el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, y cuando llegó Macri, después del viaje en auto que hizo desde Zurich, acá le hicimos, bueno, le estábamos esperando, le esperamos como dos horas, y cuando llegó le preguntamos qué expectativas tenía para el viaje, contó un poquito, qué reuniones consideraba más importantes de la agenda que había planteado, contó un poco también, y alguna pregunta más, pero a la tercera, cuarta pregunta, yo le consulté si no creía que el hecho de que esté presa Milagro Sala en Argentina puede ser tomado aquí por la comunidad internacional y de negocios como una situación similar a la que el gobierno argentino critica de Venezuela que mantiene preso a Leopoldo López, que es un opositor, igual que Milagro Sala es opositor en Argentina. La planteé así, que quisiera aglosarlo textualmente, pero bueno, el textual está ahí en Diario VAE, que es el diario que me envió, y la respuesta también está textual de Macri, que lo que dijo es que no se puede comparar una situación con la otra, me dijo no me podés preguntar eso, y dio por terminada abruptamente la charla. ¿La respuesta del presidente es no me podés preguntar eso? Sí, pero insisto, no fue, digamos, en tono intempestivo ni nada, simplemente decidió que ahí se terminaba la charla que no estaba agendada y que se produjo ahí medio de sopetón en el lobby. Lo que parece haberlo irritado es la comparación que hice yo con Leopoldo López, que en Venezuela está preso porque se le hizo un juicio, que lo encontró culpable, si no recuerdo mal el número, de instigar las 43 muertes que se produjeron durante los alzamientos contra el gobierno democrático de Maduro. Digamos, a mí las situaciones me parecen bastante comparables, incluso a Amnistía Internacional le parece lo mismo. Amnistía Internacional